Los tengo super, super, hiper, ultra, hiper, ultra bajos Voy a poner peruano guapo, a ver, peruano guapo En peruano guapo también me sal... ¿Me salen? Sí, sí, mira, 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 eh Eh, 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 eh Ya no aguanto mucho anuncio Eh Peruanos promedio ¿Qué coño es esto? Peruanos promedio, peruanos guapos, peruvians, peruvian... ¿Pero qué coño es esto? ¿Pero qué mierda? Bueno, pero es raro, ¿no? Porque pongo peruano guapo y sí salen cosas así Mira, está Christian Meyer, no sé, este señor Está el Pablo Guerrero Está este señor, no sé quién es Está el faraón Los Shady también, mira El faraón Los Shady Está este tu tío, tu tío Es clave tu tío, tiene que estar clave tu tío Está también este, tu primo Tu primo Está también el... Pero a noviembre guapo Digo Que hijos de puta, ven